Hola a todos, personitas raras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy en la galería de arte. Aún sigo siendo un oso y mi asito después de salir del agua se puso azul. Sí, es azul. Y bueno, vamos a completar este mundo. He entrado antes y he completado esta misión. Ya esta señora con esa pierna fuera de la falda. ¿Qué es eso? ¡Hay niños! ¡Hay niños! Y bueno, vamos a seguir. A ver... No, yo quiero dejar esto para después. Sí, voy a empezar con ella. Necesito algo que me ayude a unir estos huesos. Pues... ¿Pega? Paga, pega... Pega, pega... A ver... Eh... Pegamento... ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Oh! ¡Un dinosaurio! ¿Lo puedo meter en él? ¡Lanzar! ¡Eh! ¿Me lo quiere robar? ¡Un penguero! ¿Es un pincuino con... ¿Mi sombrero? No. No te pareces a mí. En nada. A ver... Dicen que está right. Eh... Sí, quieres algo. Ayúdame a sortear al guardia... ¿Sortear? Al guardia y a la cámara de seguridad. Para que pueda recuperar mi diamante. ¡No es tu diamante! Es de... Es de... Es de nosotros. No tuyo. Vete a tu... A tu lugar. ¡Fuera! ¡Fuera! No sé que te voy a ayudar. Eh... ¿Capa? Para que no te vean. Yo quiero una capa. ¡No! ¡Mi capa! ¡Mi capa! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 mi! Mi robo. A ver. Dame acá. eh... quítate eso. A ver... ¡Nooo! Eso. ¡Mi capa! ¡Noooo! A ver... A ver... Mi capa... ¡Nooo! Mi trajecito... Prefiero ser un gosito. Dame Señor. Disculpe. Eh... Ahora como se lo devuelvo Recoger Entregar Espero que esté muy bien A ver ¿Qué le puedo poner? Máscara Con acento Asesorio Vamos, corre Ok Bazuca No es bueno, pero A ver, tienes una Me puede destruir eso Cámara de seguridad Atestivo Después, dañata Está dañata A ver Mala Eso Pégale, pégale A ver Dormido Dolido No Adjetivo Sueño Sureño Piedra ¿En serio? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios A ver A ver A ver Bazuca Entregar No Dios mío No Señor Señor Quítese Quítese eso Señor 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 Quítese eso Ok Me mata un policía Es contra la ley Continuar No Soy mi osito Quiero mi osito A ver A ver Esta es la guerra Esta es la guerra Conejo ahora Conejo Vas a Vas a sufrir Vas a Quítate eso Dame eso Eh Dame todo lo que tienes Oye Eso Eh, disculpe Pero Te la tengo que quitar Muere ¿Qué? ¿Por qué no muere? A ver A ver A ver A ver Eh No Policías Policías No Quiero ser Un conejo Mariposa Ahora Nadie se mete con el conejo Mariposa ¿Sabes? Nadie ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Es contra la ley! A ver Fist Tal ¿Ahora qué? ¡No, policía! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Uy! Estoy destruyendo el diamante Ataca ¡Oh! ¿No? Conmigo no Atácalo ¡Es inmortal! ¡No! ¡No! Ataca Eso ¡Dale! ¡Oh! ¡Pero! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡De! No, 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 no ¡Pequeño! ¡Muere! 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 ¡Nu! ¡Que me pega el pequeñito! ¡Ay! ¿Qué le pongo? Eh Pared Ahí está Ahí está Y Otra pared Por aquí ¿Aquí? No ¿Aca? ¿Aca? Vale, pues Una ¡Una! ¡Oh! ¡Ay! A ver, a ver Entregar Ahí tienes Recoger Entregar Recoger ¡Ay! ¿Listo? ¿Ya? ¿Era todo? ¿Y el diámate? Eh 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 Bueno Seguimos ¿Qué quieres? La niña en este cuadro se ve muy sola Entonces Ah bueno Eh Pues Te voy a poner Una Una serpiente Una Serpiente Pitón Con acento No Pelón Sedienta A ver, a ver, a ver Serpiente ¡Uy! ¡No! ¡Salta eso! ¡Uy! ¡Juee! Tiene una serpiente A ver ¿Tú querés algo? ¿No? No Eh ¿Cómo subo? Aquí Vale ¿Qué quieres tú? Acaba mi exposición Colón Oh bueno ¿Un barquito? Barco Barquito ¡Vámonos! Eso Y tú eres quilompatra, ¿no? Sí Acaba mi exposición Pues Eh Una Pirámide Monumento 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 A ver si te pones ¿Por qué no te pones ya? Bueno Voy a botar Tú eres Benjamin Expongo que una cometa 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 Claro ¡Uh! Y tú Eres Guache Alguien Mi inglés es terrible Así que no lo voy a decir Una espada Eso Eso ¡Eso! 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 A ver ¿Por qué le doy una espada? No sé Pero bueno A ver ¿Qué otras cositas hay? A ver Dale A la Super Star Raid Oh no No Vamos Ayuda ¿Cuántas pinturas? Wow Hoy se inaugura el museo Coloca algo en los marcos que seguro que agradarán a los visitantes Coloca un objeto dentro del marco Tú eres un robot ¿No? Eres un robot Eres un robot Así que voy a poner un motor 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 Oh Dios mío Le encantó Ahí viene otro Que le gustaría ver a este visitante Coloca en el marco Una mamía Yo lo sé Yo lo sé Carte Ternera Ternera Carte ¿Te encanta? Eh, eh, eh Bueno Vámonos por lo que es Ollo Pirámide Monumento Ahí está Feliz No quieres carne Eh Clic en el icono de la cabeza de Maxwell Para centrar la cámara sobre él El siguiente visitante está a punto de llegar Coloca algo en el barco que está seguro le voy a gustar Pues ¿Quieres tú? Te pregunto por favor Ginete sin cabeza Pues Un caballo Negro por cierto Son negros Es gris Ay, como le encanta Aquí está el último visitante Coloca algo en el último barco Para que la inauguración sea todo un éxito ¿Ah? ¿Ah? ¿Hombre invisible? ¿Es tan invisible? Eh, voy a ponerle una mujer invisible Sí Qué linda Ah, pégate Pues ahí tienes Pa Pa Pasar el rato Humano ¿No? ¿Temperas? ¿Temporal? ¿No? Es que quiero un hombre invisible Carne Ternera Cabello Cabello Oh, Dios mío Se quería cabello Un cerdo Quiero el cerdo El cerdo Ay, dame el dinero Quiero el cerdo Y mi carne El cerdo Tengo el cerdo Uy El cerdo se cambió a mí Yey 5 star rights Yey 5 5 Nivel completado Continuemos Nivel completado Ah, 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 ah Nivel completado Vamos con Lily Aquí está Lily Vamos con Lily Lily, Lily, Lily Lily Lily, completo un nivel Lily 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 Lily, no me quieres No me quieres Tú sí, ¿verdad, güey? Tú me quieres, ¿verdad? No me quieres tampoco, pues, mira Conejo Tú me amas Acarícial Acarícial Todo se acaricia Acarícial Ay, qué lindo Bueno, chicos Aquí vamos a dejar el episodio de hoy Soy un conejo Soy un conejo Mariposa con un conejo Y sí Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima